Es una tristeza el espectáculo que dio el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, pues se pudo comprobar una vez más el actuar imparcial y de consigna del juez de control Adán Alberto Salazar Gastelum, expresó el abogado Milton Ayala Vega tras salir de la audiencia en la que el rector Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Neulogio Guerraliera y el Comité de Adquisiciones, imputados en este proceso, se vieran obligados a revocar su defensa jurídica. Y es que durante la audiencia el equipo de abogados de la defensa pidió al juez atendiera el principio de igualdad entre las partes y difidiera el proceso, debido a que poco menos de 24 horas la Fiscalía les había entregado 7 tomos con más de 5.000 fojas y un complemento al tomo 20 de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, por lo que solicitaron un plazo razonable para imponerse de la nueva información y ejecutar una adecuada defensa. A pesar de los argumentos esgrimidos por los abogados, el juez determinó que permanecía la definición tomada, pues no advertía vulneración al principio de igualdad. El juez, sus determinaciones no señaló un solo precepto, una sola fracción, un párrafo de la Constitución, un párrafo del Código del Estado. Por eso digo que es un mercenario y da tristeza el espectáculo que dio el Poder Judicial del Estado de Sinaloa en esta audiencia. Por su parte, el abogado Julio Hernández Barros lamentó que el juez no hiciera valer los derechos que asisten a los imputados, obligándolos a revocar a sus abogados en su pleno derecho de tener una debida defensa y pidió a la Fiscalía no confundir diciendo que son prácticas dilatorias. Que no confunda el ejercicio de ese derecho con prácticas dilatorias. El ejercicio de un derecho de los imputados es irrenunciable. El derecho que tienen los imputados y sus defensores de conocer qué, de qué y quién los acusa es un derecho humano consagrado en la Constitución, en el Pacto de San José y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ambos abogados reiteraron que continuarán proporcionando ayuda jurídica y que no darán un paso atrás en la defensa de la UAS y la autonomía universitaria. ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes! Universidad Autónoma de Sinaloa